Las mujeres nos formamos como promotoras ambientales, fuimos hasta la universidad para poder hacerlo, nos organizamos en nuestros barrios y vinimos acá a decirle al Instituto de la Vivienda de la Ciudad que no es posible la urbanización sin el protagonismo de nosotras las mujeres y que no es posible la integración social si no hay trabajo fluido. Nosotras las mujeres venimos a reclamar trabajo genuino, venimos a reclamar paridad en los cupos de mano de obra local, en los procesos de integración y transformación de nuestros barrios. Nosotras somos protagonistas en la construcción del hábitat popular, somos protagonistas en los relevamientos de nuestros barrios. Si no, podemos preguntarle a las compañeras en la Villa 21-24 cómo sucedió, cómo terminó el relevamiento que llevamos a cabo hace unos poquitos meses en donde pudimos visibilizar que más del 70% de las manzanas se encontraban con índices sanitarios críticos. También las mujeres podemos decirle acá al Instituto de la Vivienda de la Ciudad que en la Villa 20, la superficie es verde por habitantes mil veces menor que la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Las mujeres estamos acá porque somos protagonistas a la hora de producir nuestros barrios, de producir nuestro hábitat, a la hora de llevar adelante nuestros hogares. Las mujeres venimos a decir hoy acá que no queremos este modelo de ciudad, que queremos un modelo alternativo con el paradigma del buen vivir, que queremos que ese buen vivir sea para todas nosotras, para nuestras hijas, para nuestros hijos y para nuestras comunidades.